En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Quería decir, cuando estuve planificando, preparando la jornada, dije, ¿por qué me ha tocado a mí esta...? Estos dos conceptos, recursos humanos y materiales. Hice un primer planteamiento subjetivo, creo, que no lo voy a decir, pero luego hice un objetivo. Digo, va, saben que estoy agradecido al 306. ¿Por qué digo esto? Cuando en el 99 empecé a trabajar en Medicina del Trabajo, en un servicio, bueno, empecé en unidades móviles, por eso vine aquí, así en plan jocoso, me dice, te paso las unidades móviles. Estuve durante siete meses, más o menos, dando vueltas por España. Me decían, vete aquí, hazle esto y en cuanto puedas te vienes. ¿Vale? Pues así hacíamos. Yo me decían que hacía 23 y podíamos en menos tiempo, pues nos veníamos más rápido. Era más o menos el planteamiento en el 98, por ahí. Ahora no sé, ¿eh? Posteriormente entré a un servicio de prevención de una mutua y, bueno, empezando a complicarse las cosas. Apareció el decreto 306 y empecé a notar la presión de Osalán. Claro, yo era un intruso ahí metido. No tenía especialidad, era un médico casi recién acabado, con veintipocos años había acabado y me había, bah, hice un máster en prevención de riesgos que parecía que, bah, que me gustaba, que tal, y, bueno, me ofrecieron y me puse a trabajar. No había nada montado y empecé a trabajar. Pero, claro, esa presión fue, se fue, fue encrechendo y dije, joder, estos dos Salán, ¿qué más les dará que sea yo médico especialista, no? Si yo ya voy a las empresas, hago formación, si yo controlo mucho. Pero, bueno, ya llegó un día que requerimientos y demás, y entonces dije, bueno, pues creo que voy a tener que hacer la especialidad. Eso fue en el 2006, más o menos, o sea, me tocó hacer la nueva, ya no la de escuela y tal, y me tocó hacer, bueno, cuatro añitos, que se pasan rápidos, ¿eh? No, así, pero bueno, aprendí mucho, estoy muy agradecido y tal, entonces, pues bueno, creo que por eso me ha tocado esta parte, ¿eh? Sin más, era un poco por comentar. No es por decir mi historial, ¿eh?, ni mi currículum, ¿eh? Y, bueno, previo a empezar con el articulado y un poco a decir por dónde va a ir el 306 respecto al 843, entonces, me he permitido la licencia, aunque, bueno, y algunos ha salido, yo creo, en todas las mesas y demás, pero bueno, me he permitido la licencia de plasmarlo en una, de forma gráfica, en una transparencia. Esto sería un poco la situación en el mundo de la prevención. Todos los agentes que estamos implicados en ella, la administración con su ficha, los servicios de prevención, ahí metería varias fichas, el área sanitaria, el área técnica, el área gestora, tienen sus fichas, los agentes sociales, las empresas, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo montar ese puzzle, que el puzzle es lo que hemos dicho yo creo que casi todos, mejorar la salud o evitar que haya más daños o más enfermedad de la población trabajadora. Entonces, yo creo que, bueno, tendremos que dar todos pasos en el mismo sentido, más o menos en el mismo camino, para intentar llegar a hacer, pues bueno, lo que sería un puzzle completo, de intentar tener, aunque el primer objetivo sea común, aunque luego cada uno tenga sus objetivos específicos. Era una pequeña reflexión que, bueno, no sé si le iba a poner, pero bueno, como he visto que mucha gente ha indagado, ha incidido sobre el tema, pues bueno, me ha parecido oportuno. En cuanto ya a la materia en concreto, pues, bueno, la he dividido lo que me toca, recursos humanos e instalaciones en dos bloques, este sería un poco el índice, y bueno, intentaré seguirlo más o menos. Esta sería un poco la situación actual, tenemos el 306 desde el 99, como hemos dicho, en el 11 aparece el 843, y bueno, ya han ido hablando Pablo y Iñaki al respecto. Y ahora mismo estamos, pues bueno, a punto, o más o menos ya en borrador, un poco escuchándoos, como decía Pablo, para posibles aportaciones que puedan entrar en el nuevo 306. Los objetivos ya se han dicho en varias de las mesas. Mejorar la calidad de la actividad sanitaria, y yo iría un poco más allá. Ya no solo la calidad de la actividad sanitaria, sino un poco de la prevención. En el ámbito sanitario no somos unos intrusos ahí metidos dentro de la prevención, somos una parte más que tenemos que conocer, que tenemos que coordinarnos y que tendremos que mejorar, aportar de acuerdo a la calidad. Para tener unos requisitos mínimos y que sean mínimamente homogéneos. Empezando con la primera parte, ya recursos humanos, la verdad es que el 306 no recoge grandes variaciones, entonces tampoco me he tenido que preparar demasiadas cosas, porque no hay demasiadas variaciones o gordas respecto al 306 antiguo. Sí que aparece la figura del director técnico especialista en Medicina del Trabajo, aparece en el 843, aparece lo que ya viene del decreto del 39, en el que los servicios de prevención para ejercer las tareas de vigilancia de salud deberán tener profesionales especialistas y capacitados en Medicina y Enfermedidad del Trabajo, y entra lo de otras especialidades que lo hemos matizado bastante en cuanto en base al riesgo. Otras especialidades nos referimos, pues bueno, como pongo en el ejemplo siguiente, patología respiratoria, pues de origen laboral o demás, podría incluirse dentro de los recursos humanos un neumólogo, así como otras, otorrinos, SIA y tal, en ese sentido, quiero decir. ¿Qué es la unidad básica de salud? La unidad básica de salud es la dotación mínima que debe tener el servicio de prevención en el ámbito sanitario, o sea, en el sector, en la parte sanitaria para ejercer la vigilancia de la salud. ¿Estará compuesto por un médico del trabajo o de empresa, un enfermero de empresa o del trabajo? El 843 dice que la primera unidad básica de salud tendrá 2.000 trabajadores, pero dice que la autoridad sanitaria podrá adaptar en su ámbito territorial esta unidad básica sanitaria. Entramos en los ratios, los ratios en principio, estos son los ratios del 843, lo que decíamos 2.000, luego unas franjas en función de los trabajadores, minutos, trabajador, año, y nosotros entendemos que eso es de unidad de salud laboral. Vuelvo a recordar, el tema de la autoridad sanitaria podrá adaptar en su ámbito territorial esta unidad básica, y por lo tanto, hasta 1.000 trabajadores hemos decidido, hemos considerado, visto la experiencia que tenemos, que consideramos que ha ido bien, aunque puede mejorar, pues que seguiremos hasta los primeros 1.000 trabajadores una unidad básica sanitaria. Dentro de esta unidad a tiempo completo, es decir, aunque luego hay matices que se podrían hacer a media jornada, en función de trabajadores. A partir de los 1.000 trabajadores, mantenemos un poco los ratios que ya conocéis, 34 minutos trabajador año de unidad básica de salud, y 64 minutos trabajador año de unidad básica sanitaria, en función del anexo 1. Hemos barajado también un factor corrector, que bueno, está ahí con unos márgenes que todavía no están definidos, en cuanto un poco a empresas y riesgos y demás. Creo que voy un poco rápido, pero bueno, así le dejaremos más tiempo. Más tiempo ahí todo. En cuanto al tema de recursos humanos, el tema de incompatibilidades viene también regulado. El personal sanitario no podrá realizar en el mismo horario otros, no podrá actuar en otros servicios de prevención en el mismo horario. En la documentación que requerimos cuando se renuevan, cuando se solicita la autorización, pues es uno de los documentos que tiene que aportar. De la misma manera que el personal sanitario de las administraciones tiene la incompatibilidad, por la ley de incompatibilidad de la administración pública, de poder trabajar en otro horario en servicios de prevención. Bueno, llegado a todo esto, espero que alguno sepa cómo vamos a hacer todo esto. Nosotros más o menos lo tenemos claro, pero esto es una especie de simulación. Luego vendrán en las preguntas. En cuanto a los recursos materiales, pues mantenemos, son necesarios recursos materiales adecuados a las funciones que vayan a realizar, igual que los equipos sin materiales sanitarios. Esas instalaciones que acreditemos cuando deberán tener una autorización previa al inicio de la actividad y será de uso exclusivo en el horario que se marque para la actividad que hemos acreditado. Lo que os decía, las instalaciones tendrán que tener la autorización previa y deberán tener unas condiciones indispensables. El tema de accesibilidad, el tema de confidencialidad y reunir los requisitos del decreto de lugares de trabajo. Además de que, bueno, podrían ser alquilados, cedidos, pero bueno, esas cosas. Aquí entramos en lo que sería el equipamiento básico, pues los famosos termómetros, los famosos cabinas, las famosas... Esfingos y demás. Sí que creo que es novedoso el que la cabina pueda evitarse si no hay riesgo a ruido. Creo que ya estaba, pero bueno, lo he matizado por si acaso. En cuanto al kit de la cuestión, ese que me ha pasado, bueno... Hemos intentado limitar al máximo los equipos sanitarios móviles. Hemos decidido no prohibirlos porque queremos que en alguna ocasión, siempre y cuando cumplan los requisitos de accesibilidad y prácticamente el resto de requisitos que las otras instalaciones sanitarias de servicio de prevención, pues podrían hacer. Mantenemos el tema de las isocronas, esa palabra tan rara que decían antes por ahí que a alguien no le salía. Y la experiencia nos dice que, según hemos ido limitando, en un principio había bastantes denuncias en cuanto al tema de unidades móviles. Se sancionaron y empezaron, aparte de la limitación, a limitarse por el mercado y demás. Decir que son, como ya se ha nombrado, son de carácter excepcional y siempre de apoyo y complementarias a los centros sanitarios principales de los servicios de prevención. En cuanto a la acreditación, que en todo momento deberán mantener los requisitos con los cuales se le ha acreditado y si hay notificaciones sustanciales deberán notificarse para variar hacia un sentido o hacia otro las condiciones de acreditación. Bueno, un pequeño resumen, como no es excesivamente largo, lo de matizar lo del director técnico especialista en medicina del trabajo, lo de otros especialistas en base al riesgo, la unidad básica sanitaria, médico especialista en medicina del trabajo y enfermería del trabajo, el tema de incompatibilidades, los ratios, mantener primera unidad básica de salud, mil trabajadores, la importancia de la protección de datos y en el tema de los equipos sanitarios móviles, la autorización previa y excepcional. Bueno, y es que recasco, aquí se plasma un poco la situación en la que creo que estamos o en la que podríamos estar. Nos estamos acercando bastante al precipicio y yo creo que deberíamos un poco retroceder. En lugar de andar tanto mirando, pues bueno, intentaremos, vamos, eh. Igual alguno... Bueno, sí, no les veo ahí... Es que recasco.